A pesar de que hasta el momento no se ha atendido ningún niño con dengue u otro padecimiento por picadura de mosquito, el Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño, Dr. Rodolfo Nieto Padrón, exhorta a las madres y padres de familia a que colaboren con la campaña de fumigación, abriendo puertas y ventanas para matar los insectos. La directora del Hospital Regional, Silvia Gutiérrez Locatero, comentó que para evitar la propagación del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya, se están visitando los domicilios para evitar que haya contenedores con agua. Afortunadamente no hemos recibido ahorita pacientes con este diagnóstico, se están aplicando las medidas preventivas necesarias, como ya lo han estado difundiendo en los medios. ¿Cuáles son estas medidas? Pues una, que están llegando a visitar a los domicilios para evitar que haya contenedores con agua. Se está atacando a la larva del mosco y ahorita empezaron también con las fumigaciones en las diferentes colonias. Esto es muy importante que la gente colabore abriendo sus puertas, sus ventanas, para que entre esta sustancia y pueda matar al mosquito. Afirmó que hasta el momento no se ha atendido a ningún niño por enfermedades con el dengue. No, hasta el momento no, pero les quiero decir que siempre ha habido una campaña intensa, continua, en la intención uno de la detección, prevención y tratamiento del dengue en base a las guías clínicas ya establecidas. Y pues bueno, estamos al pendiente en cuanto pueda surgir algún caso, darle la atención pertinente. En otro tema, indicó que por enfermedades respiratorias se ha atendido a pequeños en menor cantidad, pues el uso del cubrebocas evita la propagación del virus. Sin embargo, solicitó a los padres de familia que lleven a sus hijos a los centros de salud para evitar complicaciones. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT.